¿Qué es el cambio de régimen? Y además que ya salimos de noche en el mentidero y no hubo manera, o sea, no hubo manera, o sea, Casado es el tío más atascado que he visto. Pero yo lo vuelvo a intentar esa misma semana porque el lunes se iba a votar y entonces había que decidir qué hacían. Y se lo digo a Abascal aquí mismo, en este despacho, estaban ahí, Kiko Mende Bonasterio y estaba Santi Abascal y aquí estaba yo. Digo, vamos a ver, Santi, si vosotros ofrecéis vuestros 50 y pico escaños, como va a ser por motivos patrióticos, nadie va a dudar de que sois anticomunistas, de que no sois blandos, veletas, naranjas, ni tal y cual, ni derechita cobarde, porque habéis tenido ese éxito. Va a ser por motivos patrióticos, no pedís nada. Prácticamente ya tiene la mayoría absoluta porque con dos canarios y el de Teruel ya tiene la mayoría absoluta y además el PP se abstendría. O sea, hazlo tú, ya que no lo quiere hacer Casado, hazlo tú, que tienes la ocasión. Que luego él sigue su plan. El guión, el político ya es distinto. Es decir, lo que ahora dice Inés que ha conseguido, hubiera conseguido Vox al empezar la legislatura. Y todo el discurso político hubiera cambiado. Que es lo que yo quería. Digo, este tío ha hecho su opción, que es el comunismo. Bien, pero parlamentariamente es muy débil. Y es débil porque además se acaba de decir hacer las elecciones contra la posibilidad del insomnio y tal. El PP, el PP se lo podía haber ofrecido. Se niega a Casado. Ahora resulta que anda pobre, pero bueno, un desastre. Pero quedaba Abascal. ¿Por qué no Abascal? Si es que salen las cuentas. Con los 120 y los 50 de Abascal están 170, dos más, ya está. Ya tienes la mayoría absoluta. No necesita más. Y tú le ofreces la abstención por dos años, por ejemplo. Además, para que se vea tasado, dos años. Y dos años el gobierno es solitario. Ya está. Pero ofrécesela. Y él, Abascal, se va diciendo que lo va a pensar. Y es verdad que le da vueltas. Hay gente, lo entendería, no lo entendería. Y así como Casado no quiso ni entrar a discutir, lo tenía así. Abascal sí que lo pensó, imagino que lo habló. Y su argumento es que nuestra gente no lo entendería. Y yo le dije, vamos a ver, si tú a tu gente le dices que baile boca abajo, después de 50 escaños va a bailar boca abajo, boca arriba, o sea, estás en ese momento que te lo puedes permitir todo. Pero al final, Santiago Abascal es un chico muy formal, no es nada revolucionario. Salió del lado conservador y no dio el paso. Era simbólico, pero es importante. Porque lo malo es que todo ha venido como que era inevitable que pasara lo que está pasando. No era inevitable, no lo ha sido nunca. Yo creo que todos son rehenes de Iván Redondo. Es decir, porque Iván Redondo es el tercero que pierde las elecciones. O sea, ahí pierden las elecciones tres. Por sus malos resultados, Iglesias, el peor resultado, Sánchez, y luego el que le ha aconsejado a Sánchez, mejor dicho, el que le ha dicho a Sánchez lo que quería oír, que en unas nuevas elecciones iba a mejorar mucho su posición de negociación con Podemos. El proyecto siempre fue Podemos. Pero claro, no es lo mismo que Podemos tenga 30 y tú 150 escaños, que tú tengas 120 y vayas necesitando separatistas. Pero con Podemos, no con la ETA y con la Esquerra, porque creía que con lo que iba a sacar y con Podemos era suficiente. Ese es el plan. Y eso, por eso Redondo, que es el tercer derrotado, además la gente del PSOE lo odia y lo quería quitar de en medio, es el que crea y en una noche hacen el gobierno. Les salieron los tres. Y ahora Redondo es el más amigo de Pablo Iglesias. No, Zapatero, ahora realmente los que mandan aquí son la ETA, Podemos y la Esquerra, como grupo unido. Esos tres ya son más poderosos que el PSOE. Es decir, el PSOE se ha unido a ellos pensando que siendo presidente de alguna manera los puede controlar. Es mentira. En un proceso revolucionario, los revolucionarios son los que controlan. Tú eres el peso muerto que preside, pero como este es un ser insensible, sin ética, sin decoro, sin principios, ya no hay partido siquiera que se le oponga, lo que mandan son los tres partidos revolucionarios, los dos partidos comunistas, la ETA y el FRAP, que es realmente Podemos, y luego este partido, la Esquerra Republicana, que tiene un punto comunista-terrorista, porque una parte son los de Terra Llure y luego son los golpistas catalanes de siempre, pero que han dado un golpe de Estado y están en la cárcel. Son partidos revolucionarios, los tres. Y el PSOE, pues está en ese torbellino revolucionario y la gente cree que hay un PSOE distinto. No hay ningún PSOE distinto. Lo único que puede haber es algo enfrente. Y ahí se produce terrible la ruptura con Abascal de Casado. Porque lo trágico de Venezuela, que le costó 10 años a Hugo Chávez, no es que Hugo Chávez engañara a la gente, las leyes habilitantes y todo lo que voy recorriendo. No, es que la oposición se fragmentara y se dispersara. Que no hubiera una oposición unida en todo momento. Y eso es lo que ha hecho Casado. O sea, el daño de Casado al romper con Abascal en el discurso célebre es incalculable. Porque significa que ante el golpismo separatista y comunista no hay nada. Porque Casado cree que dentro de tres años va a haber elecciones normales. ¿Cómo va a haber elecciones normales? Con la ETA, la Esquerra y Podemos. No, yo creo que Europa no lo entiende porque en todas las cosas la oposición no lo explica. Es más, claro, llega aquí y ve que el único enemigo resulta que es Vox. Y que Vox es enemigo de los comunistas de la ETA y tal. Del Partido Popular. De Ciudadanos menos, porque Ciudadanos está ahora más comedido. Del PSOE y dice, bueno, pues entonces será que el problema es que es Vox. Vox que es el único partido que el día de la Constitución convoca manifestaciones en toda España a favor del rey, de la nación y de la Constitución. Pero Europa, bastante líos tiene con Europa. Europa no tiene un ejército, no tiene una política exterior. Europa es una filfa. Se ha ido Gran Bretaña y parece que ha sido un problema de contabilidad. No hay un acuerdo militar ni político entre Francia y Alemania. España ha quedado fuera de la agenda europea hace ya tiempo. De hecho, con Zapatero sale de Europa. Zapatero hace la alianza de civilizaciones con Erdogan. Es que se nos olvida que España deja de estar con Europa y con Estados Unidos en 2004 cuando entra Zapatero. Y con el Valdragas de Mariano Rajoy no ha cambiado en el fondo nada. Porque España ha sido siendo irrelevante. Porque lo tremendo del asunto es que los socialistas, ya con Felipe, en lugar de reivindicar a Vesteiro, como el eslabón socialdemócrata, el único que nunca quiso la guerra civil, que luchó dentro del partido y fuera del partido y al final luchó militarmente para acabar con lo que iba a ser una masacre de soldados, la quinta del Chupet y la del Biberón, y van a morir. Porque yo cuento, porque me he estudiado la historia militar, que es bastante complicada. Antes de Madrid está la batalla de Peñarroya. Mueren 40.000, de los cuales 25.000 son las tropas de élite que le quedaban al ejército republicano después del Ebro. No había más. Había soldados, grupos comunistas fuertes, que ellos no habían entrado en guerra, se reservaban siempre para la retaguardia, guerrilleros y tal, y luego reclutas, 200.000 reclutas, que no querían de ninguna manera estar en una guerra perdida, pero claro, estaban obligados, porque el ejército republicano estaba construido como el ejército rojo, con las metralladoras por detrás y comisarios políticos. Entonces, el golpe que es de vesteiro, fundamentalmente, Casado, es el técnico. Pero ahí lo importante es que todos los partidos del Frente Popular se rebelan contra los comunistas. Los comunistas se rebelan contra el Frente Popular, lo cercan. Y hay una división, la cuarta, que es una historia de película, que es la de los anarquistas, que entra combatiendo y se le van uniendo soldados de todos los frentes hasta llegar aquí y cercar a los comunistas y derrotarlos ocho días de combate en el centro de Madrid. Es que, claro, cuando hablan de lo de mayo de Barcelona, el mayo de Barcelona no es una broma, la guerra termina aquí, en Madrid, y además, cuando van al Consejo de Defensa, el acuerdo que llegan es, que también lo cito porque me parece una cosa extraordinaria, hacen alcalde de Madrid a Melchor Rodríguez, al Ángel Rojo, el Ángel Rojo pacta con la quinta columna de Franco, que se conocían y se apreciaban, pues sabían que era gente decente, y cuando entran las tropas de Franco, no hay ni un caso de violación, ni de robo, nadie rapa al cero, no hay ninguna venganza. Luego está la depuración militar de la parte del Ejército Rojo, pero la población civil no hay ni un solo caso de violencia, después de dos años y medio de asedio. Buro, claro, porque Franco no quiere entrar y que haya, no se desmande nadie. Y además, es un acuerdo también, en el fondo, de lo que luego es la transición. Uno reconoce la derrota, a pesar de que los que la reconocen, Vesteiro no es el que quiso la guerra civil, pero la gente evidentemente la reconoce, lo que quiere es el menor daño posible real para la gente corriente, que ya bastante machacada en esta parte. Y los otros aceptan que mientras se cumplan los plazos, esta cosa burocrática, muy que tenía Franco de acuerdo, bien, pues nada, que se rindan. Hay un momento que Franco tiene la tentación del pacto, que es, que lo cuento, cuando le dice, le piden que intervenga para aligerar una situación en el Consejo, interviene creyendo que eso es una zona, le dicen que es desguarnecida, y pierde 200 soldados. Entonces se cabrea y dice, yo no vuelvo a intervenir. Cuando acabéis, me lo decís y entonces entro. No hago nada, pero no voy a hacer nada vosotros mismos. Entonces es cuando ellos lo hacen, ¿no? Pero es muy impresionante porque también te das cuenta de que el bando republicano no sabía nada de cómo funcionaba el bando nacional, y el bando nacional no sabía nada de cómo funcionaba el bando republicano. Es decir, había un desconocimiento, en el caso siempre se dice la desconfianza de Franco, no te das cuenta que es desconocimiento. Él tenía muchos datos militares, pero políticos no tenía nadie, nadie tenía un topo en el otro bando, pero ninguno de los dos bandos, lo cual es chocante, ¿no? En la guerra civil siempre hay alguien que cambia. Pues no, eran núcleos muy cerrados que venían desde el principio y no había comunicación, y la comunicación masónica, como Franco desconfiaba de los masones, aunque los tenía, acaban ellas y compañeras, su propia junta, tampoco funcionaba. Es que la política laboral de Franco, la que lleva a cabo Girón de Velasco en toda la primera parte, en el primer franquismo, está copiado del código de ilaboro de Mussolini. Es la política fascista estatalista. Pero claro, la oposición que hay ahora, es una oposición liberal, no es estatalista. Es decir, en los años de la transición, todavía el franquismo era estatalista, pero ya desde Aznar, toda la oposición es de sociedad civil, no es de intervención estatal. El gran cambio que hace Aznar con respecto a Fraga es prescindir básicamente del papel del Estado y hacer como Thatcher, como Reagan, volver a la sociedad civil, devolver poderes, la economía, la privatización, etc. ¿Incluso después del 59? Esto es desde el 59, pero Girón, los años fuertes, hasta el 57, realmente es la autarquía y es el falangismo. Y luego, aunque se mantiene el código del sindicato vertical, pero ya tiene otro sentido, porque no es como una parte, una pieza, digamos, ejemplar del régimen, sino más bien como una concesión a una familia del régimen, mientras otros, los del oposición, se dedican a la economía. Es decir, ya la economía no es la musoliniana, sino que es la europea, la de Ullastres, Mariano Rubio, la del oposición, el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es todo lo contrario de lo que quiere el abuelo Iglesias, que es el fascismo y el comunismo, que es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere obrero, pero eso sí, con todas las garantías. Pues yo creo que no es sinvergüenza, básicamente, y además un poco bipolar, porque es el clásico que los espías suelen ser bipolares, es decir, gente capaz de vivir una doble vida a la vez, porque vive una doble y luego una triple, porque luego, como ya pasa la cosa fascista, entonces se reconvierte en censor ultracatólico, que es más opusino. Ahora, lo genial del notario es cuando dice ¿y cómo es la vida después de su éxito social? Y va a las páginas de sociedad del ABC y ahí está casando a todos los hijos con las familias del ABC. Eso es maravilloso. Decía Pablenín, decía mi abuelo, que estuvo siempre bajo el ojo de la dictadura. No, tu abuelo, que era el ojo de la dictadura. O sea, primero por lo político y luego por lo sexual y eso sí, se presenta a las elecciones por Badajoz, nada menos que con Cantarero del Castillo, que no era la falange auténtica, además la falange folclórica por lo del Cantarero y no lo vota ni los del pueblo porque lo conocen. Hay una cosa muy curiosa en el juicio de la condena a muerte. Todos los falangistas de su pueblo declaran en contra de él y le salvan los que no lo conocen. Los de la Universidad de Valencia, la alta jerarquía. O sea, los que lo conocen, los que de abajo dicen este es el asesino. Y en cambio, los de arriba, los de la Universidad y tal, porque este tío tenía un don para captar voluntades, eso es evidente. De hecho, nadie ha vuelto a hablar. Eso, Cayetana además, como la quitaron de portavoz después de esa historia, que manda narices, que es la primera vez que alguien le dice lo que tiene que decirle a Pablo Iglesias. Marquesa, 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 tú eres de la aristocracia del crimen político, que es lo que tenían que haberle dicho hace tiempo, en lugar de entregarle la sexta, que es lo que hicieron Mariano y compañía, para sus compoñuelas, ya se ve las tiquiquiñuelas en lo que han acabado. Pero no, es que al revés, es que al final tiene razón Cayetana y triunfa el criminal, porque no es el criminal Pablo Iglesias, no, triunfa el FRAP contra las víctimas, nadie se acuerda de las víctimas, o sea, la Merichel, lo último que se le ocurre es pensar que el FRAP mataba a la gente, porque para ella que maten policías en tiempos de Franco y después, es normal, ella es una puñetera separatista. Pero fíjate que el PC y lo cuento, no quiere representar a los del FRAP. Hasta Manuela Carmena, el partido, niega que el FRAP sean abogados suyos. Dicen que Peces Barbo, también luego se quita de en medio, es decir, nadie quiere que lo asocien con estos asesinos, porque es el único, el único partido de oposición que quiere matar y que reivindica el asesinato y los demás no, o sea, pero ni siquiera ningún, claro, pero por eso el FRAP es el elemento, solo quedan la ETA y el FRAP, son los únicos partidos comunistas, los dos, que se niegan a aceptar el final de la guerra civil y la transición, la reconciliación nacional, curiosamente, los que mandan en este gobierno. pero en cambio el FRAP, como luego el Grapo o como incluso, bueno, el anarquista que dan Garrotevil, el último Puch Antic, ahí el PC no quiere saber nada. Dicen, la ETA son cosas vascas y tal, pero nosotros no somos terroristas y para demostrarlo nuestros abogados no los defienden, sí, claro, pero es porque Prisa compró Garzón para cargarse al IAño y hubo mil millones de pesetas que funcionaron por ahí, solo publicaste vosotros y nosotros y casi nadie más. Pero, quiero decir, Garzón representa la corrupción policial con motivos políticos, pero Garzón ahora es el abogado del narco que es además el novio, el íntimo, el jefe de la ministra de Justicia y fiscal general del Estado en ningún país del mundo, pero ni en Cabo Verde, el novio de eso puede ser el abogado del narco y encima del narco más poderoso del mundo que es Maduro, la dinastía Maduro porque es el abogado actual del testaferro Saab de los Maduro y antes lo ha sido del pollo Carvajal, es el abogado del narco, pero ¿cómo es posible que el abogado del narco sea el marido de la ministra de Justicia y fiscal general del Estado? Porque España está profundamente corrompida y hay sentencias que alguna vez a lo mejor alguien nos explica quiénes del Supremo iban de menores en Colombia, si es verdad y dónde han acabado las maletas de Delcy. Hay tres sentencias del Supremo, la primera que es la de la sentencia del golpe de Estado en Cataluña, que es una traición de Marchena de Marchena y su sala contra Llarena y contra los fiscales y todos los que habían destruido el caso. Luego está lo de Franco, que no hay por dónde cogerlo, o sea, que es una cosa que se le priva de derechos civiles a la familia, dicen que es urgente sacar a un muerto que lleva 43 años muerto allí, pero ¿por qué dice? Bueno, y luego lo que está pasando ahora con Delcy, que es lo mismo, Delcy es el triunfo del garzonismo y otra vez Marchena es el ponente, dice no, que es que Ábalos, por supuesto, la otra estaba pisando sobre el español, pero Ábalos no delinquió, ¿cómo que no delinquió? Si el acuerdo es que ningún español, ningún europeo puede ayudar a alguien en actividades delictivas y está perseguida por narcotráfico y crímenes contra la humanidad, ¿cómo no va a delinquir? Si además dejó aquí 40 maletas. Pues no delinquió, es decir, eso es la corrupción de la justicia y el problema de fondo en España es que es el único país que ha proclamado que no hay ningún juez que se haya sobornado el narcotráfico, es el único país del mundo donde no hay ni un solo juez, ni un solo fiscal que hayan sido sobornados por el narcotráfico. España, que es la patera de la cocaína y del hachís de toda Europa, debe ser algo del ADN o debe ser que la democracia empezó a corromperse por la justicia, que es lo que yo creo, no porque si no ha salido lo de Ábalos y Delci, quiero decir, depende de un juez, pero, hombre, sería fácil, están en el Supremo enredando, pero ya se ve por dónde va el Supremo, estos están en, esto va a durar tres años, yo quiero ascender y por lo tanto le daré carpetazo, buscaré alguna excusa, si pidieran el suplicatorio, además lo negarían, ahora están tan engallados que la salida que hubiera tenido decente que rápidamente decir, de acuerdo, señor García Castellón, tiene razón, pedimos el suplicatorio y luego ya lo juzgaremos algún año, alguna vez, etcétera, no lo hicieron y ahora si lo hacen, lo negarían, estoy seguro, o sea, yo es que creo que la justicia es lo peor que hay ahora en España, hay una cosa peor que los políticos que son los periodistas y hay una cosa peor que los periodistas que son los jueces, Sí, porque además la sociedad está ya desarticulada, es decir, el discurso buenista, eso que llama, cito a Jan Hirsiari porque me parece bueno, la democracia, el poder de las emociones, siempre manipuladas, la política es lo contrario de la emoción, la emoción está bien pues para el teatro, para la poesía o para los funerales, pero la política es un acto racional que exige instituciones concebidas racionalmente para evitar que el poder abuse de la gente, que estamos exactamente en la dirección contraria y se hace una justicia de manada, se hace una justicia racista, feminista, ecologista, pero eso no es justicia, la justicia es la ley, pero claro, son los comunistas, es perfecto porque están librando batallas parciales que tienen ganadas de antemano y no de la batalla frontal, que es decir, nosotros tenemos un mundo mejor porque el que hemos visto por cien años es infinitamente peor. Bueno, pero ellos ahora, después de la caída del muro, se han rehecho y van por frentes parciales. Es una cosa y a mí lo que me asombra es cómo es posible que la gente no lo vea. Bueno, debe ser porque es muy desagradable. La gente lo ve. También la gente, bueno, bueno, no, hay gente, hay gente, claro, claro que lo ve porque es evidente, pero por ejemplo, ¿cómo es posible que la derecha política, que el IBEX 35, no vean que esto es pampa de hoy, hombre, para mañana? Es decir, que pues hoy te pasan la mano por el lomo, dirán, mira que es progresista Nabotín y mañana o te pegarán un tiro, o te colgarán, o te robarán el banco, pero hombre, siempre ha sido así, ¿por qué crees que a ti no te va a pasar? Bueno, pues es lo mismo, esto aquí no puede pasar. Lo dijeron los rusos, los chinos, los coreanos, lo dijeron los venezolanos, los cubanos, todos, a esto aquí no puede pasar, claro que puede pasar, es más, está pasando y lo trágico de España es que lleva una velocidad muy superior a Venezuela. Solo ha habido dos países que han derrotado al comunismo, de verdad, modernamente, España con la guerra civil y Colombia con el terrorismo, o sea, con el narcoterrorismo, porque Uribe y tal se plantaron, pero había mecanismos democráticos todavía. Ahora en Venezuela ya no los hay y además cuento también cómo roban las elecciones a Caprile y tal. Son los mismos que hicieron aquello en Venezuela, son los que están ahora en el gobierno, que están en el CNI, que están en la justicia, que es que ya tienen medio Estado. Ahora, lo que van a dar es el tajo los separatistas, que lo van a dar en esta legislatura, esto de que van a alargar, no, esto lo van a hacer al final de esta legislatura, irán a hacer un referéndum, supongo que coincidiendo con las elecciones generales, para que dirán que es consultivo en Madrid, dirán que es ejecutivo en Bilbao y Barcelona y a partir de ahí ya se jodió todo, o sea, porque aquí vamos a la España rota y roja. O sea, la única manera, el otro día se repetía lo de Otegi, repitieron una, Otegi al salir de la cárcel decía una frase, como es analfabeto, no sabía que es de Castelao, distinguido, tonto, importante, tonto, no entendió nunca nada, pero bueno, pero dice, para que haya una España roja, tal, tal, antes tiene que estar rota, vamos a ver, bobo, si ya rompes España, que más te da que sea roja, azul o tal, si la parte rota, ya a mí no me afecta, es más, no me afecta ninguna, pero ¿qué van a hacer las instituciones si se plantea el referéndum? Que ya, ya dice Otegi y Jonqueras que se va a plantear y dice Campo que se va a plantear, ya admite, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a participar en un referéndum que es la liquidación de España? Hombre, la oposición debería tener algún pensamiento, no, el único pensamiento que tiene Teodoro y Casado es que van a heredar en tres años, en tres años no quedan de esto ni los rabos. ¡Gracias!